Esos pasos, pasos femeninos, creo, vamos a ver. De ser quien era, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí, está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad. Y esa que me arrebataste, con tus celos sin sentidos, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencida que no debo verte. Sé que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor visión de mí. Porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Por favor no me insistas, tampoco lo intentes, si yo sé que nunca cumplas lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor visión de mí, de mí. Tu nombre, tu nombre, tu edad. Katherine, Katherine Estrella. Katherine, ¿a qué te dedicas? Canto. Yo soy de todo, hago de todo. ¿De dónde vienes? Santo Domingo, hospital. Capitaleña, una versión muy buena de ti. Me encantó tu interpretación. ¿De dónde vienes? De la capital, aquí, Santo Domingo. Qué bien, qué bien. Mira cómo respiro, mira. Es que uno a veces se queda esperando una cosita nada más, algo pequeñito, que haga que tu corazón palpite para uno girarse y llamar esa voz a tu team. Pero en la próxima, seguro que te escojo. Gracias, gracias. Cuidado ahí. Suerte. Cuidado.